Quisiera decirte tantas cosas Pero son las palabras Me ilusioné, sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos, son extraños y románticos No me creerás y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo, bella flor, en una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Y más porque ahora estoy de ti enamorado Me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome Y adorándome Sacarías Ferreira Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras hoy por fuera, bella flor Y no lo quieres abrir Y te confieso que me causa heridas Pretenderte que no estés a mi lado Y más porque ahora estoy de ti enamorado Me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje, por favor Y es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome De amigos no, por favor, me gustaría tenerte besándome De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome De amigos no, por favor, me gustaría tenerte besándome De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome Y adorándote Y adorándote En cada latino de mi corazón Estás 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 tú Estás 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 Gracias por ver el video.